¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente esta vez voy a andar conmigo No como mío, sino como otra cosa No te acertan me ponen pelinosa Por un besito hago parte hermosa La novia es muy aún más por mi celosa Y aunque sea moza No te voy a tratar como yo No te voy a tratar como yo No te voy a tratar como yo Ella es tu vida y yo no puedo estar Solo te quiero yo No te voy a tratar como yo No te voy a tratar como yo No te voy a tratar como yo Si antes te hubieras conocido Seguramente estaré bailando a estar conmigo No como amigo Si antes te hubieras conocido Seguramente estaré bailando a estar conmigo No como amigo No como amigo No ¿Por qué te hubieras conocido? Soy ni, ni tan solo O no quiero a miten Si antes me voy a poder estar conmigo No te voy a tratar como yo No te voy a tratar como yo No te voy a discutir Noatera no sabes que no está conmigo No te voy a tratar como yo ¡No! No te voy a tratar como yo No te voy a tratar como yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!